Yo ponía mis manos al fuego por Carlos Delgado. Para mí ha sido una desilusión grandísima. ¿Qué sientes lo que yo diría hoy después de todo eso? Lástima. Y yo admiraba a Carlos Delgado. Entonces, para mí ha sido durísimo enfrentarme con la realidad. Descubrir a un Carlos Delgado que yo no conocía. Ella, una conocida modelo que un día soñó con la corona del Miss Perú. Y él, nada menos que el representante de los futbolistas más famosos de nuestra selección. No le entiendo a las personas que se amaron, se aman, se quieren. Nos vamos a desangrar porque eso va a ser lo que va a pasar. Estoy viendo ineludiblemente que nos vamos a terminar matando de una manera increíble. La que empezó siendo una pelea entre esposos, terminó convirtiéndose en una denuncia que podría acabar para siempre con la carrera del primer y más importante agente FIFA del Perú. Una historia de amor y desamor. Un video y dos maletas con miles de documentos que hace un año y medio desaparecieron de este departamento de San Isidro, donde Carlos Delgado guardaba los más grandes secretos de este multimillonario negocio llamado fútbol. Los documentos que tengo en mis manos son una verdadera bomba. De hecho, cuando Carlos Delgado, el agente FIFA más exitoso de nuestro país, lo guardó de manera muy ordenada en su casa, jamás imaginó que un día estos se harían públicos y que estarían a punto de escribir la historia del escándalo más grande del fútbol peruano. Una historia que involucra a dirigentes, jugadores de fútbol, clubes deportivos, e incluso hasta el propio Claudio Pizarro. Estamos hablando de una organización que tiene una relevancia criminal. Hay documentación que acredita de Puyo Letraer que él intervenía directamente en decir, Farfán no viene, este jugador sí viene. ¿Y en base a qué decidía? En base a si era un jugador suyo o no. Bueno, en base a si iba, no puede decir que no recibí el asunto 40.000 dólares. Porque acá está el cheque. ¿Y ahí qué cheque? ¿Y ahí te recibo? ¿Cuál es el rol del Claudio Pizarro? Documentos indican de que él financiaba muchas de las operaciones. Me ha costado meses asumir todas las cosas que me han demostrado los abogados que hay, ¿no? Todos los actos ilícitos. Y no lo van a conseguir. No me van a destruir. Ni a mí, ni a mis hermanos, ni a mi familia, ni a mis socios. No nos van a destruir. Tenía solo 19 años cuando conoció a Carlos Delgado. Entonces, Fiorella Faré ya había pasado por el Miss Perú. Era la modelo más solicitada de catálogos y pasarelas. Y él estaba a punto de abandonar sus negocios hoteleros para dedicarse a representar jugadores peruanos en el mundo. Yo me casé en 1997. En el 2005 comienzan los problemas entre Carlos y yo. Y digamos, nos amistamos, decidimos separarnos de nuevo, nos volvemos a amistar hasta que finalmente en el año 2007 yo me voy a Italia con intención de que esto funcione, ¿no? Y que fuera, digamos, el amistad final. Pero fue imposible resucitar esos sentimientos que un día le hicieron creer que envejecería al lado de su esposo. Siete meses en Italia fueron suficientes para decidir regresar a Lima y pedir el divorcio. Cuando yo llego de viaje, cuando yo llego a Italia y lo encaro y le digo divorciémonos, sale a la luz una separación de bienes gananciales que él me había hecho firmar bajo engaños y la cual yo firmé confiando en él. Nuestro patrimonio conyugal son, según ese documento, son 266 mil dólares, de los cuales me correspondían a mí 101 mil dólares. Carlos Delgado me dice que eso es lo que reflejaba nuestra realidad. Según Fiorella, su esposo no solo nunca le pagó lo que el papel decía, sino que la engañó escondiendo la verdad sobre la fortuna que había acumulado durante el tiempo que vivieron juntos. ¿Y de cuánto es ese patrimonio realmente? Bueno, según las investigaciones que han venido dando, ¿no? Con gente especializada, calculan que es alrededor de los 20 millones de dólares. Yo aposté por un deporte y en ese deporte he logrado algunos éxitos con jugadores y eso a mucha gente no le cuesta, pero en sus comienzos había mucho tema de inversión y cuando nosotros nos separamos, la separación que correspondía era esa. Yo entablo una demanda de alimentos y en la contestación a mi demanda de alimentos, Carlos Delgado me responde que él ya me pagó y que no me debe nada. ¿Que no te debe nada? Es ahí, ¿no? Es ahí cuando comienza el problema. Las investigaciones de las que Fiorella habla y que según ella ayudaron a descubrir las cuentas millonarias de Carlos Delgado no solo sirvieron para que ella exigiera lo que dice le correspondía, sino también para descubrir documentos que más tarde sus abogados no se alcanzarían para acusar a la gente FIFA de evasión de impuestos, cobros indebidos en los pases de hasta 20 jugadores de fútbol y coimas a presidentes de clubes nacionales. A Pube le traigamos al lado, se dice 100 cianos, 140, más 10 cachos, Pube. ¿Quién es Pube? Pube encima. Ojo en tu peruana. Yo entré al departamento que fue siempre mi domicilio conyugal. El día que ella incursiona en mi departamento, luego de estar en esa fecha, ayer eran dos años y medio separados en donde ella no pisaba mi departamento, no había pisado este departamento, ingresó a mi departamento sabiendo que yo estaba en Venezuela, en la Copa América, un domingo por la noche donde no había empleado, no había nadie. Yo llego a mi casa, tengo este problema, saco mis maletas y después es que yo abro las maletas y encuentro esas cosas adentro mezcladas con un montón de cosas. ¿Escondidos dentro de tu maleta? Sí. ¿Entre la ropa, entre qué? Entre cosas mías. Entre cosas personales, ropa, álbumes de fotos, habían muchas cosas, ¿no? ¿Y por qué crees que lo escondió en tu maleta? Y si quieres decir, él lo escondió. O sea, yo no sé por qué estaban ahí. El inicio de esta documentación es robada. O sea, se roban documentos que no necesariamente son míos, que pertenecen a empresas que no necesariamente tampoco son míos y a clientes míos. La denuncia que Carlos Delgado interpuso a su esposa por el delito de violación de domicilio fue finalmente archivada y los más de 4.000 documentos sacados en maletas o en lo que fuere del departamento de San Isidro, donde hasta ahora vive la gente FIFA. Llegaron a manos de un grupo de abogados que luego de estudiarlos le dijeron a Fiorella que lo que habían encontrado era una bomba y que era mejor soltarla antes que le explotara en la cara. Cuando tus asesores y tus abogados te dicen y te demuestran además todos los actos que se han venido cometiendo, tienes que tomar una decisión. Y mi decisión era o quedarme callada o decir la verdad. Y eso es lo que estoy haciendo, decir la verdad. Finalmente, Fiorella decidió prender la mecha y la bomba reventó. La primera denuncia en contra del señor Carlos Delgado habla acerca de sus dos empresas. Una conformada en Perú y la otra en Panamá, pero las dos con el mismo nombre comercial. Según su esposa Fiorella Faré y los abogados, lo que habría estado haciendo el agente FIFA durante todo este tiempo es firmando contratos con la empresa peruana, pero cobrando cheques a través de la empresa panameña para así evadir impuestos y estafar a la SUNAT. Con la peruana sale y dice yo soy un agente de jugadores y utiliza a la peruana muchas veces para representar jugadores, para comprar, hacer actos oficiales ante la FIFA y la panameña lo usa para cobrar. Ha cobrado en los últimos siete años por la empresa panameña la suma de 20 millones de dólares. ¿Por la panameña? Por la panameña. Esta es la plata que ha entrado por la panameña. No por la peruana. Es ingresos generados por el agente FIFA señor Carlos Olvado se agarra el avión del 2001 al 2008. Según este resumen que han hecho los abogados sobre los ingresos de Delgado a su empresa en Panamá, Comisión por Transferencia Temporal de Roberto Silva 135 mil dólares. Comisión por Transferencia Temporal de Claudio Pizarro un millón y medio de dólares. Gastos varios de Paolo Guerrero 45 mil 360 dólares y 35 mil euros. Intermediación contrato entre Claudio y Adidas 2 millones 158 mil 300 dólares. Ampliación contrato Paolo Guerrero 324 mil dólares y 250 mil euros. Gestiones por la contratación de Miguel Rebocio 15 mil 552 dólares y 12 mil euros. Gestiones por la contratación de Santiago a K7 38 mil 880 dólares y 30 mil euros. Pero estas no son lo que ganan los jugadores. Esto es lo que gana él. Su comisión. Su comisión. Pero él como persona física y como agente de jugador tiene que tributar en Perú. Este dinero debió haber traído al Perú y pagar impuestos en el Perú. Y este señor en el año 2004 con esos 20 millones de dólares que se te ha visto esto es lo que paga impuestos. 200 millones de dólares. ¿Eso es lo que paga? Eso es lo que paga el FIAC. Eso es lo que paga el FIAC. 200 millones de dólares. 200 millones de dólares. Lo que nadie sabía hasta ahora es que Claudio Pizarro definitivamente uno de los jugadores más emblemáticos de nuestro país además de jugador es también socio de la empresa que Carlos Delgado tiene aquí en nuestro país. Es decir Claudio Pizarro no solo corre detrás de sus compañeros para que le pasen la pelota y pueda meter un gol sino que también los observa y analiza cada una de sus jugadas porque cualquiera de ellos podría ser cliente de la empresa Image donde él es accionista mayoritario pero Carlos Delgado es quien da la cara. ¿Por qué Claudio Pizarro dice en sus declaraciones hace dos días que debe jugar a K7? ¿Por qué le parece un buen jugador o por qué él es dueño de su pase? A mí me genera la duda ¿por qué? ¿Por qué él es dueño de su pase? La pregunta es ¿Claude Pizarro sabe de la existencia de esta empresa panameña? Ah, pero por supuesto hay transferencias que él hace a la cuenta de la empresa panameña. Fíjese si usted ve en este contrato que lo hace en International Management Agency verán que lo que firman son por un lado International Management Agency la empresa panameña ¿no? y este Claudio Pizarro Claudio Pizarro papá la empresa firmada por Carlos Delgado no se trata entonces de un delito individual sino se trata de un delito colectivo alrededor de personas jurídicas. Por eso lo que usted me está diciendo es que todos los integrantes de la empresa peruana que son los que figuran en este organigrama tenían conocimiento absoluto conocimiento de que había una empresa con el mismo nombre comercial que cobraba por los pasos de los jugadores en Panamá en Panamá. De acuerdo a la denuncia de acuerdo a la denuncia presentada por la señora Fiora Faré serían esos los términos ¿no es cierto? Entonces cada uno cumple un rol dentro de la organización. ¿Cuál es el rol de Claudio Pizarro? Bueno nosotros hemos descubierto pues no hemos descubierto los documentos indican de que él financiaba muchas de las operaciones y en segundo lugar muchos de los recibos se encuentran desviados y han sido dirigidos acá está uno por ejemplo de la empresa panameña dirigido a él. Entonces ¿qué hace ese dinero que supuestamente el señor Delgado menciona debe ir a parar al fisco peruano conforme está acá su declaración desviándose hacia Panamá en donde claro la SUNAT no alcanza los brazos de la SUNAT no llegan entonces ¿quién participaba de esa operación? Aparece este documento que sería bueno que el señor Pizarro responda con su nombre después de esto quisimos conversar al menos por teléfono con Claudio Pizarro pero fue imposible lo cierto es que más allá del gravísimo delito que los abogados de la modelo le imputan el bombardero no puede negar su participación en los pases de sus compañeros futbolistas según este documento encontrado entre los papeles de su representante y socio Carlos Delgado dice acciones Marcos Churliza 125 mil dólares y en este otro firma aceptando una comisión por la transferencia del jugador Roberto Silva al club alemán Werder Bremen ¿pero tú sabías que el socio de Image en el Perú era Claudio Pizarro? no yo no sé quiénes son los socios de Image yo no no soy registro en los próximos minutos conozca la extraña manera en cómo se llevaron a cabo los pases de Roberto Silva al Werder Bremen y de Santiago a Casiete al Club Almería de España además la plata que nunca recibió ese anciano lo que sí cobró Juvenal Silva y la defensa de Carlos Delgado quien deja su perfil bajo y rompe su silencio para hablar por primera vez en televisión de todo lo que sus propios archivos revelan he aguantado 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 pero hay un momento en que lamentablemente uno no puede seguir así regresamos con la segunda parte ¿cómo se hace para comprar un jugador ¿cómo se hace para comprar un jugador al Sporting Cristal por 250 mil dólares y venderlo inmediatamente después en Alemania a un millón 350 mil dólares de los cuales el 40% debían ser el jugador y el jugador nunca ve un dólar Juliana Oxenford en la segunda parte de esta historia este caso habla de Roberto Silva y lo que ustedes van a ver a continuación son documentos que demuestran que señor Carlos Delgado mientras se convertía en representante de este jugador ya era asesor y consultor del club Werder Bremen algo que según las normas de la FIFA está absolutamente prohibido ya que ninguna gente puede ser juez y parte a la vez pero eso no es lo peor también tenemos pruebas de que señor Carlos Delgado cobró a nombre del club Sporting Cristal un millón 350 mil dólares que jamás llegaron al club celeste y mucho menos a manos del jugador ¿tú recibiste algo por tu pase? ¿recibiste un porcentaje de tu pase al club alemán? bueno yo recibí un contrato y una opción a futuro que para mí era satisfactoria pero un pago de un millón 300 mil dólares ¿esa plata fue cristal? no pues no no tenía por qué ir a cristal esa plata según el reglamento de la FIFA un agente de jugadores podrá representar a un jugador o a un club sin embargo cuando Carlos Delgado se convirtió en representante de Roberto Silva ya era asesor del club verde Bremen de Alemania con el que había firmado a través de su empresa peruana un contrato de 125 mil dólares el 2 de enero de 2001 ¿tú sabías por ejemplo que Carlos Delgado antes de hacer tu pase antes de representarte a ti como futbolista estaba había firmado un contrato para brindar asesorías a esta empresa al verde Bremen ¿te lo había comentado Carlos o no? bueno eso lo he sabido yo posteriormente no es el agente FIFA el que lo cierra lo cierra una empresa claro pero una empresa representada por un agente FIFA desde mi punto de vista la transacción es totalmente sana y totalmente correcta ok que lo quieran tomar como bandera porque los números abajo dices tú que numeritos el fútbol se maneja así y más en este convenio privado de cesión de derechos entre el Sporting Cristal la empresa de Delgado y Roberto Silva dice que el jugador debía entregar 250 mil dólares al club como único pago por la cesión definitiva de los derechos económicos de su transferencia un cuarto de millón de dólares que lo consiguió Carlos Delgado había que desligarme de alguna manera de Cristal yo no tenía ese monto para hacerlo este se consigue un grupo de inversionistas que es capaz de hacerlo los 250 mil los 250 mil me sacan a mi de Sporting Cristal apuestan por mi se juegan en el dinero que se están jugando y hace un negocio con el Verder Bremen de prestarme en esa situación sin embargo el 13 de julio del 2001 el Verder Bremen envió este documento al Club Celeste donde se comprometía a desembolsar un millón trescientos cincuenta mil dólares por la resolución del contrato de Roberto Silva con el equipo peruano lo extraño es que el depósito del dinero se dio pero no a la cuenta de Cristal sino a la empresa de Carlos Delgado el entonces representante de Roberto Silva siendo agente FIFA cobró un cheque a nombre del Sporting Cristal que nunca llegó al club lo que pasa es que la plata no iba a Cristal pero Cristal le da una autorización al que compra para que haga la segunda operación porque Verder Bremen se presta esto a poner en un documento una suma millonaria de un millón trescientos cincuenta mil dólares y diciendo que viene a Cristal en ningún momento hablan acá de que ese dinero el día de mañana será cobrado por una persona de representación del club y que será repartida o sea la irregularidad está acá pero es una realidad más del Verder Bremen si solo quieres ponerlo de esa manera pero por qué Carlos Delgado firma a nombre de Cristal si ese dinero no iba a Cristal porque se le dieron poderes para que lo haga pero por qué Cristal le da un poder a un agente FIFA para que cobre porque el agente FIFA es el que te ha traído los doscientos cincuenta y te ha traído la cláusula de la decisión entonces en los documentos no estás en mentira pero aún hay más contéstame esto entonces ¿esa es tu letra? yo no sé en qué documentos me vas a enseñar pero bueno ya me lo enseñaste este documento ayer y te dije que no sabía si era mío o no según esta hoja escrita a mano que el agente FIFA no sabe si es suya o no figura una extraña distribución del millón trescientos cincuenta mil dólares que nunca fue a las arcas del Cristal ya que como el propio Diego Rebagliati ha dicho al club solo entraron doscientos cincuenta mil dólares doscientos cincuenta mil SC asumimos que Sporting Cristal diez mil DR que podría ser Diego Rebagliati y ochocientos noventa y cinco mil dólares para CPB que es nada menos que Claudio Pizarro Bocio quien según su estado de cuenta en el International Bank recibió a los pocos días el monto que figura en el documento acá dice diez mil externo DR Diego Rebagliati ¿tú recibiste diez mil dólares? de alguna manera porque yo tenía externo de R Diego Rebagliati no, es lo que más no me ha dicho por lo que te pregunto si no lo estaría acá no, no, no ¿por qué Cristal autorizó a alguien que nada tenía que ver con el equipo para que cobrara una suma millonaria y con qué otros jugadores se habría hecho el mismo tipo de operación? imagínese esa operación que repestía en un modo superante con todos los jugadores en donde el agente de jugadores es el que más gana los clubes son los que menos ganan si es que ganan algo y los directivos ganan lo que nuevamente está dispuesto el señor Carlos Delgado a darles el 31 de agosto del 2004 el club cienciano decidió dejar libre a Santiago AK7 para que se vaya al club Almería donde le ofrecían 120 mil euros o sea 150 mil dólares por una primera temporada lo que despierta sospechas es que en la resolución del contrato firmado por el jugador y el presidente del cienciano no se habla de una penalidad sin embargo ese mismo 31 de agosto el club español Almería a través de este documento dice que pagará 150 mil euros por la obligación de pago contraída que pago eso es algo que solo puede responder el congresista Juvenal Silva que por alguna razón no quiso atender nuestras llamadas pero esto no es lo peor a pesar de que los 150 mil euros fueron depositados lo único que cobró Juvenal Silva que no sabemos si llegó a la caja fuerte del club cusqueño fueron 140 mil dólares es decir 50 mil dólares menos de lo que en Almería prometió prometió de lo que en la caja fuerte de la caja fuerte de la caja fuerte Gracias.